Oye mi amigo que pasa, que pasa, vengo con ritmo nuevo y sin pausa Haciendo ruido fuerte llegando a la casa, te noto tenso, tempranza, tempranza Oye mi amigo que pasa, que pasa, vengo con ritmo nuevo y sin pausa Haciendo ruido fuerte llegando a la casa, te noto tenso, tempranza, tempranza Bienvenidos a la fiesta, fiesta que no te daña, la que te llena de gozo y tu corazón no engaña Palabras de aliento en lo que escucharás, déjate llevar que acaba de comenzar Te invito a esta fiesta, espectacular, todo lo que veas será super especial El costo no te tiene que preocupar, la mano se arriba y ponte a avanzar Lo bueno está comenzando, una rumba asegurada, que la hora no te preocupe, que la hora es señalada Levantando la bocina, haciendo nuestra entrada, que lo bailen las abuelas, las vecinas y las hermanas Ritmo pegajoso, no te quedes en tu banca, disfruta el momento y bailemos hasta en la mañana La presencia va cayendo, se siente claramente, el party se puso bueno, que venga toda la gente Oye mi amigo que pasa, que pasa, vengo con ritmo nuevo y sin pausa Haciendo ruido fuerte, llegando a la casa, te noto tenso, tempranza, tempranza Todos los problemas van quedando para atrás, fuerzas nuevas que empiezas a retomar Tu mejor temporada que está por empezar, ya es el tiempo de que vuelvas a soñar Esta vez nos fuimos lejos y vamos a la conquista, rompiendo estructuras, metiéndole a esta pista Innovando el movimiento, anótalo en la lista, estoy por las almas y no soy materialista Método, que va a ser muy eficaz, al ritmo del compás, bailemos hasta el final Y darle gloria a quien se la merece, hay que multiplicar los panes y los peces Culminando esta fiesta, voy a decirte algo, quiero verte de vuelta por este vecindario Camina confiado que se está iluminando, a todo ritmo ya vamos finalizando Oye mi amigo que pasa, que pasa, vengo con ritmo nuevo y sin pausa Haciendo ruido fuerte, llegando a la casa, te noto tenso, tempranza, tempranza Esta es la fiesta, más importante ok, yo soy finodinámico, esto es el regreso Produciendo, Brian Spiro, ok, no te confunda, llévatelo